Pre-regístrate ahora en la Supermaster Class de Stable Capital Trading, curso valorado en 300 dólares, obté más de 5 bonos de descuento y paga menos de 50 dólares. Beneficios. Mejora tu salud financiera, aprende a ahorrar e invertir herramientas prácticas para toda la vida. Pre-regístrate ahora en YouTube y únete al grupo de Telegram para obtener los detalles exclusivos y asegurar tus descuentos y bonos Stable Capital Trading. Gracias por ver el video.